La Federación de Organizaciones Montuvias del Ecuador, presente en el litoral ecuatoriano, para dar su manifiesto. Compañeros y compañeras, montuvios, montuvias y ciudadanos ecuatorianos. En esta tarde, aquí nuestros compañeros montuvios, presentes de 21 cantones de la costa y su trópico del litoral, nos hacemos presentes para hacer nuestro pronunciamiento frente a las difíciles situaciones que vivimos y en las que estamos inmersos a volver a caer en manos de personas que no han sabido llevarnos adelante como país. Ciudadanos ecuatorianos, esta es nuestra oportunidad de reflexionar nuestro voto. Nosotros como PEDOMED ya hemos tomado la decisión de que en las próximas elecciones votaremos por la abogada Luisa González Alciba. Por la razón, compañeros, de que el señor Daniel Doboá solo representa a los intereses de la derecha, representa a los intereses neoliberales. Detrás de él se encuentran las personas de siempre, los señores Edwin Moreno, hermano de Lenín Moreno y el señor Lenín Moreno, quienes han sido los responsables directos en conjunto con el señor Guillermo Lazo de la debacle que ha sufrido nuestro país. Por esa razón y porque en últimas declaraciones el señor Daniel Doboá ha indicado que los sueldos de los trabajadores ecuatorianos se encuentran entre los tres más altos de Latinoamérica. ¿Qué les dice eso, compatriotas? Que en cuanto llegue a la presidencia les bajarán el sueldo. No queremos más de eso. Esta es la clase precarizadora, la que quiere que te agradezcas por un trabajo que no es digno, que no es bien pagado. Por esa razón, ciudadano ecuatoriano, la PEDOMED ha decidido en las próximas elecciones votar por Luisa González. ¡Viva la Federación de Administraciones Votudias en Ecuador! ¡Viva la revolución ciudadana! ¡Viva! ¡Viva el Votudio Empatoriano, carajo! ¡Viva! ¡Viva el Votudio Alfaro, carajo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!